Saludos, saludos mi gente de Nación MVP. Los Marlins de Miami tienen una muy mala noticia y es que su estelar lanzador Sandy Alcántara ya se sometió a una cirugía Tommy Jones y lo que significa que no estará con el equipo por toda la temporada del año 2024. Así las cosas andan entre Sandy Alcántara, quien fue el ganador del Sion de la Liga Nacional en el año 2022, pero que tuvo una temporada entre altas y bajas, al punto tal que no pudo estar en lo que fueron los play-offs del equipo. Dice Sandy Alcántara, entrañarle a lanzar, pero planeo estar con el equipo la mayor cantidad de tiempo posible. Estoy seguro de que mis compañeros, refiriéndose a Jesús Luzardo, a Eduard Cabrera, Eury Pérez, Braxton, Garrett y Trevor Rogers, pues podría mantener el equipo de los Marlins de Miami en una buena posición. Los Marlins, pues que dicho sea paso, fueron a los play-offs, aunque quedaron eliminados. Por supuesto, ni siquiera llegaron a ganar ningún juego en lo que fue la post-temporada. Ahí fueron sencillamente eliminados por los Phillies de Filadelfia. Le ganaron 2-0 la serie al 3-2 en el comodín de la Liga Nacional. Así es que a mi gente, a los fanáticos de los Marlins de Miami, que sepan que ya el equipo no contará con el lanzador de la República Dominicana, Sandy Alcántara, quien en la mañana de este viernes pasado se sometió a esta cirugía Tommy John y que, por supuesto, pues, como decía, no estará jugando hasta el 2025. Sandy Alcántara, pues que con este asunto de las dolencias que tenía en el codo, su última presentación en las grandes ligas fue el día 3 de septiembre. Y de ahí en adelante, pues no pudo continuar lanzando. Se entendía que la situación no era tan seria. Eso es lo que en principio se creía. Pero lamentablemente no fue así. Terminó la temporada con 7 ganados, 12 perdidos y un mal. Una efectividad de 4.14, 182 innings y dos tercios de labor fueron los que necesitó, o sea, fueron los que con los que terminó Sandy Alcántara la temporada del año 2023. Así es que Alcántara no regresa, como decíamos, para el 2024 con los Marlins de Miami en las grandes ligas. Antes de continuar, señores, les recuerdo que estamos todos los días a las 8 de la noche conjuntamente con nuestros amigos analizando béisbol, NFL, NBA. Así es que por favor les pedimos que nos acompañen siempre. Y las gracias a todos ustedes. Suscríbanse. Recuerden que no se cobra por suscribirse. Es gratis. Si usted se suscribe al canal, pues YouTube recomienda el mismo a otras personas. Si usted deja sus comentarios, si usted le da like también. Así es que por favor denle like y acompañen. Nos repetimos 8 de la noche. Recuerden, Nación MVP también está en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Si es que con lo mejor de la post temporada también allí nos pueden seguir y van a seguir todo paso a paso de cómo van los playoffs. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia de Nación MVP. En nombre de todo el equipo, Eduardo Ventura les saluda. Gracias. Gracias.